Es la historia de Pumas en el torneo, ¿no? Es la historia de Querétaro. Tres cuartos de cancha, seguramente, creo que... O sea, es un plantel solvente adelante, ¿no? Sí, pero Tocayo... Del prete, Dineno, Salvio... Posición 17, 11 puntos, tres victorias... No, no, estoy de acuerdo, porque atrás es un desastre. Ahora, para cerrar el tema, otra vez vuelve a fallarle el timing a la directiva, ¿no? De los Pumas. O sea, si ya saben que el Turco Mojave tiene un compromiso inamovible, que es su cumpleaños, que seguramente se gastó un dineral, pues preséntalo una semana después, lo platicamos ayer, Paco. O sea, preséntalo una semana después. No le eches la culpa al Turco. ¿Qué te duele tu bolsillo, Jorjito? No, ¿cómo? ¿Te duele tu bolsillo? No, a mí me vale gorro, a mí me da igual que haga lo que quiera. Lo que digo es que le falla otra vez el timing a la directiva. Preséntalo una semana después. ¿Qué prisa tienes de presentarlo? Exacto. Yo lo voy a decir. Exacto, ¿para qué lo presentes ahorita si no va a estar en la primera jornada que tendría que haber estado en la marca? Querían que sea un golpe fuerte y él ya tenía un compromiso. Y Jorjito decía en el editorial, cosa que no coincido, que hay tiempos y demás. Siempre lo he dicho y yo aplaudo las decisiones de la gente que prioriza a su familia al trabajo o a lo deportivo. Y el Turco lo único que está haciendo es priorizar a su familia. La criticamos al Turco. Cumpleaños, lo que vos quieras, lo que vos quieras. Él priorizó su familia al trabajo. No es en contra de él. Claro, es que creo que no me equivoco. No es en contra de él. No parecería como que no es el momento idóneo. Jorjito, el editorial parecía que era en contra de él. Fíjense cómo son. Claro, es como si fuera el momento idóneo. Fíjense cómo son. ¿Quién dice que no es el momento idóneo? A ver, partamos de un punto. Lo primero que dije, feliz cumpleaños. Y después dije, segundo, segundo es un gran entrenador. Con una sonrisa irónica. Bueno, esa interpretación la dejo para la familia que me ve en casa y que es mi prioridad. Pero aquí estoy trabajando porque mi familia es mi prioridad. Yo entiendo al Turco, lo entiendo perfectamente bien. Está bien. Que se vaya a descansar, que se vaya de cumpleaños, que la pase bomba. De corazón lo digo. Qué bueno. Pero por el amor de Dios, si vas a presentar a un entrenador. No, espérame, es mi cumpleaños. Y pierdo con Querétaro. Pero esa es la directiva, no es el Turco. Pero es lo que digo. Claro, pero para la directiva. Jorjito, vos tenías que haber hecho la editorial. La editorial tuya tenía que haber sido dirigida de otra manera. Acá no es un tema de interpretación. Con todo respeto, pero la editorial es mi forma de pensar. Y la tuya es diferente. No, no, pero entonces. Entonces es distinto. Entonces sosténela. Acá estoy sosteniendo. ¿Qué quieres que te diga? Y ahora le estás pegando a la directiva. No, espera. Vamos por partes, diría Jack el Destripador. Yo creo que en este momento el Turco Mohamed está en todo su derecho de pasar la bomba. ¿Estamos de acuerdo? Lo que para mí. Déjame remato. Déjame remato. Para mí lo que tiene que ser importante es que hay un tiempo y un lugar. Y no me parece adecuado que en este momento cuando lo presentan se vaya a festejar su cumpleaños cuando Pumas es un verdadero desastre. ¿Sabes que se equivocó al nacer? Para mí. Se equivocó al nacer. La fecha de nacimiento no era correcta. Es cosa de él que elija otro día. Es cosa de él que elija otro día. Entonces para nacer, Ruso. ¿Qué es el hijo otro día? Pues dices que se equivocó al nacer. Pues yo qué te digo. No, la directiva. ¿Qué te digo? Vos tenías que haber dicho que la directiva se equivocó en decir darle a conocer. No, es que no voy a decir lo que tú quieras, Ruso. Voy a decir lo que yo quiera. No voy a decir lo que tú quieras. Pero estás diciendo y contradiciéndote. No. Me decís, yo hablo maravilla del turno, está bien, pero estuvo mal en que va a hacer su cumpleaños. ¿Por qué estuvo mal? Qué bonito es que la editorial está escrita. Te la voy a mandar por WhatsApp para que la lea, Ruso, porque algo está en un tema de interpretación que no estamos captando ni tú. Me parece que no soy el único que lo interpreté. Bueno, está bien. Yo me estoy diciendo lo mismo. Interpretación. Ahí está el punto. Interpretación. Tú interpretas lo que quieras. Entonces, ¿dijiste que sí? No, no, claro que no. Vos querés que sea interpretación. ¿Qué? Y yo me baso en lo que dijiste en realidad. Por eso. No voy a decir lo que tú quieras y yo no voy a decir lo que yo quiera. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? Dime. No, vos decís lo que quieras. Yo lo que digo es que sostenga lo que dijiste. Lo sostengo. No es el momento para el turco Mohamed de estar festejando el cumpleaños cuando tiene a Pumas en su oportunidad. Pa' mí. Pa' mí. Pa' mí. Pa' mí. Pa' ti es otro rollo. Pa' mí es otro rollo. Es problema de la directiva, no del turco. ¿Yo qué le digo? La directiva. Díselo a él. No, pero es lo que le traté de explicar a Ruso hace rato, pero no me escuchaste, Ruso. ¿Por qué no lo presentaron una semana después? Se vaya a festejar a la Patagonia. Nos da igual. Pero a la directiva. A ver, te presentamos una semana después. Estoy de acuerdo con Jorge. Con el segundo, Jorge. Ah, ya está de acuerdo. Vamos con el quince de la editorial. Ah, ya, ya, ya. Ah.